Voy a dar un paréntesis para tocar esto, y me gustaría que esto llegue donde ciertos pastores y ciertos ministros. Me he metido mucho en hablar estos días, y he estado viendo como ciertos pastores, ciertos evangelistas, se han levantado a excusarse por los predicadores evangelistas del Dios Mamón, y dicen que veo bien que se reprendan estos sacros sin vergüenza, pero hay algo que yo me estoy preguntando hace días, el Dios Mamón es el Dios de la patria y del oro, pero hay algo que yo me estoy preguntando en estos días, y he dicho, ¿quién será el que se va a levantar y me va a hablar en contra de los pastores que también viven en el Dios Mamón? Porque solamente hablamos de los predicadores que sacan el pueblo, de los predicadores que levantan ofrendas, sacan el pueblo, pero ¿quién me va a hablar de los pastores que también levantan ofrendas en nombre de los predicadores? Y se la ropa, ¿quién me va a hablar de eso? Yo quiero que también me prediquen este mensaje, yo quiero que también se me hagan esta palabra. ¿Qué es que tal? Dios no tiene vaca salada. En este asunto, o comemos todo del sancocho, o vamos a voltear a la olla, o comemos todo o nadie coma, hay que ponerlo justo a otro lado. Dios no tiene vaca salada. ¿Sabes qué? Yo soy de los que creo, que si me mandan al infierno al evangelista por sacarle plata al pueblo, hay que mandar al infierno a los pastores que también les hagan plata al pueblo y a los predicadores a llevar al evangelista en este lugar. Aleluya, perdónenme que estoy haciendo esto, pero yo necesito llevarle esta palabra a alguien esta noche. Sí, porque tenemos cientos de pastores, después cientos de pastores, que tienen esta mala costumbre, levantan ofrendas en nombre de los predicadores, a que yo soy el predicador, a que esto pasó. Y ¿sabes qué hace? La ofrenda nunca llega al predicador. Entonces yo veo que me denuncian a los predicadores que exageran al pueblo. Gloria a Dios, porque ahora que yo digo, y lo que no hacemos es la práctica. Y lo que no levantamos ofrendas. Y los pastores levantan ofrendas por nosotros y se les roban. Díganme, 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 ¿qué podemos decir? No podemos hablar, hay que denunciarlo también a la denuncia. Si ellos denuncian a los predicadores charlatanes, hay que denunciar a los patores charlatanes. Y sin vergüenza que lo estén haciendo.